Música Arrecifes de coral, arrecifes coralinos o arrecifes rocosos ¿Qué son? Se les conoce como la comunidad marina de aguas poco profundas cercanas a la costa, dominada por comunidades coralinas y estructuras rocosas, con una gran diversidad de especies de algas, invertebrados y peces. Características Los arrecifes están muy ligados a otros ecosistemas, ya que estas estructuras coralinas o rocosas cambian la dirección y velocidad de las corrientes marinas y ayudan en el establecimiento de otros ecosistemas costeros como manglares y pastos marinos. Además, protegen las costas contra la erosión y los embastes de las olas. Sirven como hábitat para el 25% de especies marinas, incluyendo las de consumo humano y son de gran importancia para la pesca. Se dividen en tres tipos, coralinos, rocosos, artificiales o también existen los mismos. Coralinos Los organismos encargados de la formación de los arrecifes coralinos y de formar su estructura básica son los pólipos de coral. Estos pequeños animales pertenecen junto con las medusas y anémonas al grupo de los migarios. Los corales son animales que viven unidos formando colonias de hasta miles de individuos llamados coral. Al conjunto de varias colonias de diferentes especies de coral, las conocemos como arrecifes coralinos. Rocosos Otro tipo de arrecifes no menos importantes que los coralinos son los arrecifes rocosos, formados por bloques de rocas de diferentes tamaños distribuidos en el fondo que sirven de sustrato a una infinidad de algas e invertebrados, así como refugio de peces. Artificiales Recientemente se han creado arrecifes artificiales constituidos por bloques de rocas de gran tamaño, estructuras de barcos hundidos y pilotes de cemento. Todos ellos sirven de refugio y sustrato a muchos organismos invertebrados y vertebrados, incluyendo los propios corales. La creación de arrecifes artificiales tiene la función de disminuir la presión sobre los arrecifes naturales, además de crear más sitios de refugio y reproducción de peces que actúen como repobladores de otros sitios y crear sitios alternativos para el buceo. ¿Dónde se forman los arrecifes de coral? Existen diferentes especies de coral que pueden vivir en prácticamente cualquier parte de los océanos. Sin embargo, para que las especies puedan realizar sus funciones, es necesaria la intervención de unas algas llamadas sosantelas, las cuales realizan la fotosíntesis como parte de sus funciones vitales, por lo que necesitan un medio físico en el que se den una serie de condiciones para poder vivir. La mayor parte de los arrecifes de coral se dan en lugares que cumplen con esas condiciones. ¿Qué tipo de arrecifes de coral hay? Podemos diferenciar tres grandes tipos de arrecifes de coral basándonos en su ubicación y en la forma que adoptan. Arrecifes de contorno o costeros Son los que se forman cerca de las costas continentales o de islas, en aguas poco profundas. Constituyen los ecosistemas de arrecifes más complejos de todos. Un ejemplo serían los formados en las costas de México o los del Mar Rojo. Arrecifes de Barrera Se forman en paralelo a las costas pero a cierta distancia de ellas, separadas por grandes lagos de agua salada. El principal ejemplo de este tipo de arrecifes sería la Gran Barrera de Coral, que con más de 2.500 km2 constituye la mayor estructura de coral en el mundo. Arrecifes de atolón Son antiguos arrecifes de contorno formados alrededor de volcanes que se han sumergido bajo el mar. Tienen forma de anillo, conteniendo una laguna central de cierta profundidad en el interior. Un buen ejemplo de este tipo de arrecifes sería el atolón de Tahití. La importancia de los arrecifes de coral para la vida marina es la protección de las costas y de sus ecosistemas contra la erosión del mar y catástrofes naturales. Ofrecen una estructura y un hábitat sobre la que se asienta todo un ecosistema marino. Son lugares de desove y cría de más de un millón de peces y otros seres acuáticos. Proporcionan alimento a más de 500 millones de personas en todo el mundo. Proporciona 300.000 millones de dólares anuales en forma de actividad pesquera, turística, recreativa, etc. Es una fuente de biodiversidad de especial importancia para la investigación médica. ¿Cuáles son las principales amenazas de los arrecifes de coral? Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, los arrecifes de coral son tan importantes para la vida dentro y fuera del mar como delicados. Aunque los corales tienen algunos depredadores naturales como algunos tipos de estrellas de mar, las principales amenazas que los acechan son de origen humano. Prácticas de pesca no sostenibles. El sistema recifal mesoamericano les proporciona alimento e ingresos a cientos de miles de pescadores todos los días. Sin embargo, hay muchas pesquerías de alta mar que no cuentan con una gestión o una reglamentación efectiva, por lo que los pescadores compiten para capturar tantos peces como puedan, sin pensar en el futuro. Para alimentar a sus familias, muchas veces recurren a prácticas pesqueras destructivas o no sostenibles, las cuales tienen el potencial de perturbar o destruir comunidades completas que habitan en el arrecifle coralino. Escorrentía agrícola y urbana. La escorrentía con excesivos nutrientes causada por los fertilizantes utilizados en la agricultura pueden incrementar el crecimiento de las algas en los arrecifes, las que desplazan los corales y dañan el ecosistema. La escorrentía también puede contaminar los ecosistemas del arrecife con contaminantes, como los productos del petróleo, los pesticidas y los desechos domésticos líquidos y sólidos. Deforestación. La deforestación y el desarrollo urbanístico en las costas incrementan la cantidad de sedimentos que acarrean los ríos y sus afluentes hacia el SAM. Estos sedimentos cubren los corales, los sofocan y disminuyen su capacidad para alimentarse y reproducirse. Turismo. El turismo es un impulsor económico clave en el sistema recifal mesoamericano. Miles de visitantes se dedican a bucear con snorkel o con tanques de aire para contemplar el sistema recifal prístimo del SAM. Sin embargo, el desarrollo urbanístico para acomodar a este turismo aumenta los desechos y la contaminación, produciendo demasiado estrés en los sistemas de saneamiento. Esto amenaza los ecosistemas mismos que los visitantes vienen a contemplar, así como los medios de vida de miles de personas que trabajan en la industria del turismo. Cambio climático. El aumento de las temperaturas del mar y la acidificación de los océanos causados por una mayor concentración de dióxido de carbono en la atmósfera están causando el blanqueamiento del coral a gran escala, alterando todo el ecosistema del arrecife. En 2018 se nombró como el Año del Arrecife del Coral, acompañado de una iniciativa impulsada por la ONU, con el objetivo de generar conciencia colectiva respecto al valor de esta especie y las consecuencias a las que el mundo se enfrentaría si dejaran de existir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!